Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Canito, y el día de hoy tengo a mis dos queridos acompañantes, el querido Oscar Hipólito, Chico Podcast, y mi querido amigo Alfonso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Todo cool. Aquí viniendo a explorar cosas embrujadas. Va a estar chido. ¿Dónde nos encontramos? Es correcto, nos encontramos en una ex hacienda abandonada. En San Agustín, Yatareni, ¿no? Así es, así es. Es un sitio bastante interesante porque la gente de acá dice que por las noches se aparece algo, un espectro, no sé qué cosa, de color negro. Dicen que es un hombre enorme, de dos metros, pero es completamente negro. Y pues, algo así. Bueno, no sé si seas Lenderman, pero es una cosa negra, digamos así. Y la gente dice, la gente de acá dice, ¿no? Yo he escuchado cosas y también conozco a gente de acá que también ha tenido experiencias con este sitio, que creo que está interesante para el canal del buen Alex Canito. Alex Canito. Y tú y Pabrito, ¿cómo te sientes el día de hoy para explorar tu primera exploración urbana? Bien, bien. Esperemos todo salga bien y este nos llevemos por ahí algo material, bueno, material chido. Y pues, como comenta acá el amigo Alfonso, puede que este sea como un dementor, más o menos, un espectro así, parecido. A ver si nos lo tomamos. Yo quiero creer que sí, por lo menos que las cámaras lo capten. Sería chido, ¿no? Nos capten algo ahí interesante. Yo al menos no quiero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sí quiero encontrar algo interesante. Aunque creo que es más probable que encontremos algún animal, porque sí está alta la hierba, el pasto, pues. Pero igual podemos entrar a otro lado, así que pasa nada. Exactamente. Pues vamos a darle, a ver qué encontramos y vamos a ver qué rollo. ¡Síganos! El día de hoy me encuentro en una hacienda aquí abandonada en San Agustín Yatareni. De hecho, nos agarró la lluvia. Ha estado lloviendo aproximadamente como una hora y media, pero eso no nos detiene. Aquí andamos. Estoy con el buen Alfonso, como ya vieron al inicio, y el buen Hipólito, por ahí. Entonces vamos a empezar a explorar. Creo que vamos a empezar a explorar desde esta esquina hasta terminar. Les voy a ir mostrando la parte de enfrente y todo eso, para que ustedes puedan denotar un poco más el lugar, el paisaje. Parece que hay como unos, no sé si sean arcos o eran como cuartos de cierta manera. Entonces les voy a enseñar este. Así que a darle. Aquí estamos en los primeros arcos, barda, no sé qué sea, este, no sé, pilar, no sé de qué forma llamarlo. Pudieron haber sido algunos cuartos, posiblemente, tal vez, porque sí está subdividida toda esta zona. Ahí como lo pueden apreciar en la cámara. Igual hay bastantes cactus, espero no caer en alguno. Pero pues quiero que vean un poco la diferencia de todo esto. Medirán unos 3, 4 metros aproximadamente. Y pues la neta, está muy interesante todo esto. No se sabe en algún punto de la historia qué pudo haber sido todo este lugar. De alguna familia, algún rancho, una bolita de amigos, qué sé yo. Hablamente de este lado. De hecho, hasta hay gente que ha venido a tirar acá su basura. Que de una forma u otra, pues no se respeta porque es un lugar que ya no tiene dueños, supongo yo. Entonces, sí está bastante interesante todo lo que pudo haber llegado a ser este sitio. Más que nada estos pilares ya no son muy comunes de ver en las casas. Así que deben de tener mucha historia. Y como todo la naturaleza, siempre agarrando forma en cualquier lugar. Ahí vemos la pared ya llena de cactus. Aquí el árbol que ya se metió a la casita. Así que pues, la neta, es algo muy chido. Muy coqueto. Vamos a seguir antes de que apriete un poquito más la lluvia. De destacar que una de las cosas más increíbles que hay en el mundo es estar bajo la lluvia, con un aire fresquito. Hay que agradecer que hay agua, porque hemos tenido tiempos de sequía y ahí es cuando uno sufre. Para que vean que acá andamos mojándonos un poquito. Espero que no se vaya a mojar tan feo el micrófono. Bueno, justamente eso me decías, ¿no? Cuando estábamos a punto de empezar, te dije, maldita lluvia. Después dije, no, no, no. Maldita lluvia. Porque luego... Exactamente. El Alfonso me había dicho, maldita lluvia. Y yo le digo, no digas eso, porque cuando hay sequía, ahí es cuando estamos sufriendo las consecuencias. Alfonso nos va a contar una anécdota aquí muy coqueta. Espero y no nos caiga un rayo nada más. Estamos entre tres árboles, pero todo sea por ustedes. Todo sea por el público. Pues mira, cuando trabajaba yo de recepcionista de motel, tenía una compañera que es de acá, de Yatarini, del pueblo de San Agustín, Yatarini. Ella me contó en una ocasión que su papá venía, creo, de una fiesta o no sé dónde. El caso es que venía medio borracho, no tanto. Ella dice que su papá se metió de este lado, no sé si a orinar o no sé qué. El caso es que vio que había una gran fiesta acá. Ok. Ajá. Que de pronto todo el sitio estaba, digamos, como todo nuevo. Había una gran fiesta, había mucha gente. Y le dijeron, oye, qué bueno que viniste. Pásale, estamos precisamente festejando. Y le dice el señor, no, pues yo no sabía que esto estaba acá, ¿no? Para mí que esto era un lugar abandonado. Y le dijeron, no, pues mira, siéntate, aquí hay bastante licor, aquí hay bastante comida, aquí te la vas a pasar bien con nosotros, algo así. Le dijeron estas personas, ¿no? Sí, sí. Pues él se sentó ahí a disfrutar, ¿no? Todo lo que le ofrecían, todo lo que le estaban dando. Pero de pronto, no sé cómo, es que dice que el señor se acuerda de su familia. Y dice, no, ya me tengo que ir porque ya es bien tarde. Y, este, y pues mi familia me está esperando en mi casa. Aquí está lo raro, que las personas que estaban ahí no querían que él se fuera. Le estaban diciendo, no, pues ¿por qué te vas? Mira, aquí hay... ¿Acaso es que creo que el señor se quedó dormido? Y cuando se despertó, dice la chica esta, que su papá le cuenta, que estaba alrededor de un montón de estiércol de animales. Y ya dice que se levantó en corto y que se va a su casa. Eso me contó ella, aquí, este, en esta, en esta hacienda abandonada. ¿Qué tal? No manches, súper cool. Y luego, la gente de acá, del pueblo, dicen que de noche te puede aparecer una persona que es completamente oscura. O sea, no, no... Sí, pues Lenderman, como decía, igualito. Algo así. Pero es algo sobrenatural. No es que sea una persona de color negro. Sino que es realmente algo que es totalmente negro y que te sigue. Yo no he visto nada. Mi papá era el que sentía esas cosas, que era como muy sensible, que veía cosas. A él lo siguió un perro negro, por acá, en esa carreterita. No manches. Sí, porque mi mamá trabajaba por acá, en un hotel de acá. Y salía muy tarde. No miento, entraba muy tarde. Entraba a la medianoche y salía hasta las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Pues mi papá venía a dejarla en la moto y por acá está más fácil que dar toda la vuelta por Guayapan. Pero él dice que de regreso, un perro negro lo siguió justamente por esta carretera. Y mi papá era de que escuchaba cosas o veía cosas. Realmente yo no. Mi hermano mayor, mi hermano menor, sí. Él sí ha escuchado algunas cosas, ha visto cosas. Pero yo no salí con ese don, por así decirlo. No manches. Se escucha más cabrón, ¿no? Les voy a enseñar esto que está aquí, lo que dice Julián. Julián Alfonso. Julián Alfonso. Se está cayendo un árbol aquí. No manches. De hecho, espero que se vea un poco. Ahí está. Espero que se note un poco. Aquí se ve como que un orificio ahí. Posiblemente era un cuarto, una entrada, tenían algo escondido por ahí. Este árbol igual ya se está cayendo. Espero que se alcance a denotar. Y chequen toda esta textura aquí del inmueble, que ya se está cayendo en realidad. Y se los juro que es un barro, o sea, sumamente resbalosísimo. Y pues, normal. O sea, veamos qué más podemos encontrar por acá. Yes. Siempre arriesgándonos aquí. Continuamos la pequeña exploración a este sitio. Veamos aquí el lado, yo creo que más interesante, porque hay como los pequeños arquetes. que hay de este lado. Igual se los voy a enseñar un poco más de cerca, aunque es un lodazal. Estas casas los hacían de... ¿Cuál es el material? ¿Cómo se les dice? Adobe. Adobe. Exactamente. Y por la verdad, sí es muy resbaloso. ¿Para qué les miento? Cuidado, cuidado. De hecho, el hipólico ya estaba muriendo. No. ¡Oh, no, no! Sí, 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 pero... A la mierda, ¿estás bien? Sí, güey, sí. ¡Cállate, manché, güey! ¡Tengo, lo tengo! ¡Cállate otra vez! Miren, como que quedé hecho una caca. No mames, es cierto, güey. Vete a la chingada. Lo menos que traigo el suéter. ¡Ay! Aguas ahí, aguas ahí. Es que es puro adobe y ya con agua. Está resbaloso. Pero en fin, es parte de la aventura. Vamos con la aventura. Aquí, como ven, me di mi chapuzón. En el lodo, para que no me olvide el lugar. Entramos a la zona de Arcos. Espero no caerme otra vez. Va a ser ridículo. Y la verdad, yo creo que es un lugar muy coqueto aquí. De este lado. Ven, Alfonso, para que les enseñe. Si están grandes, ¿eh? ¿Quién sabe qué pudo haber sido? Estos sí no creo que hayan sido cuartos o así. No. Tal vez será un corredor, no sé. Pudo haber sido un corredor. Una granja. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pudo haber sido de todo un poco. Como una silla, ¿no? ¿Qué es eso? Es una silla, ¿no? Pareciera. Parece una silla. Puede ser. Mira, es un tronco. En forma de una silla. Y tiene un ladrillo. Es para que te sientes a gusto. Para cagar a gusto. Canito, espíritu de aventura. Canito y las aventuras de siempre. Dijera mi mamá, ¿a qué lugares te vas a meter? ¿No pudiste ser una persona decente que se va a la plaza o algo así? Que se va a la playa, ¿no? O se va con la novia por ahí, pero no, me gusta el desmadre y la aventura. Te vas al monte, pero no precisamente con la novia. Exactamente. Sí, puedo decir y admitir que me gusta mucho aventurarme. Se nota. Y ensuciarme. Muy pocas veces pasa esto, pero... Así es la vida. Es como de... Los Aventuras de Canito. De Canito. Con Oscar Hipólito. Por primera vez. Por primera vez. ¿Sabes? ¿Sabes qué no hay? Pensé que iba a haber más de estas cosas de este. Para hacer rituales, ves de que hechicería, que... Aunque muchas veces está más en los panteones. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero te acuerdas en la otra? Ah, sí, cierto. ¿Dónde fuimos día a día? En Iguedra, en la Hacienda, ¿no? Sí, con Hipólito fui a grabar a la Hacienda Crespo. Aunque Hipólito no pudo salir porque no teníamos a alguien que nos echara la mano para grabar o turnarnos. La verdad no había. Entonces, pues tocó grabarlo así. Hipólito me hizo el favor de grabarme. Pero hubo una parte en donde nos metimos atrás porque no sabía ni siquiera yo entrar. Y aparte de que vimos gatos negros, por eso tuvimos una cruz quemada. No sé si te acuerdas. Vimos una cruz quemada, vimos rituales de amarre. ¿Gatos negros? Había animales muertos muy feos. O sea, había varias cosas. Pero aquí no. Sí, exacto. Sí, sí, había muchísimas cosas. Hasta se sentía más raro, güey. Porque acá, bueno, yo no siento una vibra que te digas, no mames, siento algo, ¿no? No, güey, yo lo siento más natural. Pero allá donde entramos sí estaba de la chingada. Es correcto. Estaba muy mal vibroso. Y había malas vibras. Se sentía raro. Bueno, supongo que es una de las cosas que se viven en las aventuras. Como yo y mi... Grábales aquí, enséñales. Para que vean que no es... Que vean que no digan que soy fresa, porque muchos, hasta en el podcast, me dicen, no, eres bien mamón. No te sacan de tu casa y de tu plaza de Masari. Pero aquí estoy, ensuciándome las manos. No te sacan de Palacio de Hierro. De Palacio de Hierro. Chico Fresa. Chico Fresa. Estudias en la Nahuac. En la Nahuac. Pero no, soy Team Guapo. Hasta más no poder. Vamos a bloquear. Vámonos de paro. Y sí, ¿eh? Porros, dijeran. Porros de la Guapo. Eres porro, Canito. Ya te descubrí. Uf. No, no, no. Secretos al descubierto. Secretos saliendo a la luz. Toda la verdad sobre Canito. Ya por último, enseñarles este increíble árbol que se ve un tanto tétrico, sospechoso, malvado, raro. Voy a acercarme un poquito a ver si encuentro algo enterrado por ahí. O si encuentro algo. Aunque no me salga un animal nada más. Pero ahí voy, como siempre, a mis cosas. O peor, que me caiga un pinche rayo aquí. Pero pues, acá ando. Acá andamos. Como ven, ¿qué opinan de este increíble árbol? Está gigante, muy bello. La naturaleza, hasta nunca faltan ahí. Los típicos marcados, esculpidos, de te amos, de muchos enamorados de por acá. Así que, pues nada. Yo creo que, por hoy, esto sería todo. Ya está poniéndose un poco más fuerte la lluvia. Creo que toca descansar, resguardarse. Espero que les haya gustado este video. Aquí platicamos con Alfonso. ¿Qué onda? No soy el cuadro, pero los estoy haciendo. Ahí los marco, ahí les enseño. El buen Alfonso, el buen Hipólito y su servidor manchao de caca. Así que, esto es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. El señor Cacas. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.